Hola, mi nombre es Jesús y le contaré mi historia. Nací el 4 de junio y los médicos no me dan mucho tiempo de vida. Pensaba que yo no llegaría al año, pero ya tengo 11 y me siento muy feliz. Lo más agotador de mi día es cuando tengo largas jornadas de terapia y termino muy cansado. Pero sé que me ayudará a caminar mejor. Es gracioso como la gente voltea a verme. Cuando voy con mi andador en la calle. A veces me siento como un famoso, porque todos voltean, me miran y murmuran. Solamente me falta que me piden el trabajo. Lo que más me gusta es cuando viene mi amigo Daniel a visitarme. A él le encanta ser Mimiclown. Es muy bueno y nos gusta jugar teatro. También dibujamos y pintamos. Así nos relajamos y conversamos un poco. Él no abre ni oye, pero nos entendemos muy bien. Y siempre se le ocurre hacer cosas nuevas. Como la última vez que vino a verme. Se le habría ocurrido la gran idea de regalar abrazos. Le contamos a nuestras mamás que queríamos ir a Girón de la Unión. Y como siempre, nuestras mamás dijeron que sí. Nos fuimos a regalar abrazos. Con nuestras narices de clavo. A veces me dicen por qué ayudo a los demás. O por qué pienso en los demás. Sí, casi siempre me ven mal. O hablan cosas negativas de mí. Pero yo creo que uno da lo que tiene en el corazón. Y mi mamá siempre me ha enseñado a ver con el corazón. Así los demás díen o hagan cosas feas. Qué bonito se sienta a transmitir amor a otros. Recordarle que ellos no están solos. Y que todo se puede. Mientras tengas las ganas y decidas hacerlo. Yo tengo una familia que me quiere mucho. Y creen en mí. Yo sé que puedo hacerlo todo. Aún con mis llamadas y limitaciones, yo soy muy feliz. ¿Y tú, qué límites tienes?